Está por comenzar un nuevo periodo lectivo para la Casa de Altos Estudios de Cienfuegos. Como primicia, esta universidad le avala ahora en Cuba el primer lugar de instituciones académicas y de investigación, recientemente concedido por Eximago Institution Rankings. Ellos responde al impacto de estudios científicos, publicaciones, resultados de la ciencia e innovación que se visibilizan desde aquí con un alcance global para el desarrollo de las sociedades. Hemos trabajado en la reestructuración, en la reorganización de la política científica de la universidad para que pueda ponerse al servicio del territorio. Con la expectativa de un nuevo curso que readacte el funcionamiento de sus procesos en función de las demandas empresariales y de la ciudadanía, hasta aquí llegarán más de 7.000 estudiantes este 18 de abril. Entre las novedades sobresale el incremento de la matrícula para las carreras de ciclo corto. Se proyectan la apertura de 8 programas de educación superior de ciclo corto, 3 continuantes y 5 se inician. Aquí precisar que los programas de educación superior de ciclo corto, de comercio agropecuario y trabajo social, se prevé su apertura para el 16 de mayo. Mientras se ultiman los detalles para el comienzo, algunos estudiantes se suman a las labores para dejar listo el centro. Ellos también tendrán este año un rol protagónico al vincular el pregrado con el trabajo en las comunidades en situación de vulnerabilidad. Con una visión de laboratorios de innovación social, laboratorios como espacios socioeducativos, creativos, tecnológicos. A la par de este comienzo del curso, se enfoca una nueva mirada a la actividad de posgrado, así como la academia ya se prepara como sede internacional para el evento científico más importante de la educación superior. Transcurren estas jornadas en que la Universidad Cienfueguera deja listos sus espacios en espera de comenzar una importante etapa de estudio y superación para quienes llegan hasta sus predios. Mayelín del Sol, especial para la Mesa Redonda.